Quinta Angustia de Don José, el padre de los jondeandas, ¿vale? Dedicado a todos los músicos de todas las especialidades, banda de música, banda de croneta y tambores y agrupaciones. Va por ustedes, compañeros. Y por vuestros labios. Y por vuestros labios, que si están como los nuestros a finales de temporada, verás. Vamos, vamos. Amén. Amén.